Esta propuesta, a diferencia de la que se ha considerado y se había vetado, se había sancionado y después vetado, tiene una visión global del problema de las familias campesinas. Al corazón de esta propuesta está resolver el problema y la situación en la que se encuentran estas familias. Entonces tiene varias aristas. Por un lado es la ayuda inmediata, por otro lado es la ayuda financiera, y por otro lado es el tema de solucionar también el problema a futuro, que es el famoso seguro agrícola, que no es un tema menor, ese es un avance importante, porque también va a permitir que el día de mañana esta familia no se encuentre otra vez en esta situación, ¿verdad? Y estamos hablando de una cobertura de seis departamentos, te puedo dar detalles al respecto también si querés. Pero lo que vos estás mencionando es totalmente cierto, de que tenemos un problema donde hoy a través de la ley que se va a proponer, que ya está yendo al Congreso, a través de esta ley que es básicamente la flexibilización de la ley 5527 de barra 15, nosotros lo que vamos a hacer es, por un lado, a aquellas personas morosas que están dentro del crédito agrícola de rehabilitación, vamos a darle la refinanciación, es decir, a tasas subsidiadas, ¿verdad? Es un subsidio financiero porque realmente este tipo de refinanciamiento y tasas no existen en el mercado, y también vamos a darle nuevos créditos que les van a permitir a estas familias poder continuar productivas, es decir, tener fuentes de financiamiento acompañadas de asistencia técnica y también apoyo técnico, ¿verdad? A través de semillas, mecanización y todas estas cuestiones, conjuntamente van a permitir a estas familias salir adelante, ¿verdad? Aparte de eso, para aquellas familias que tengan deudas con el sector privado, también se les va a ofrecer, se flexibiliza la ley porque se les va a permitir volver a quitar nuevos créditos. Pero esto tenemos que entender bien, no son cualquier crédito, no son créditos usurarios que le van a dejar las situaciones en las que se encuentran hoy. Estos son créditos subsidiados a excelentes tasas que vienen acompañados de asistencia técnica productiva para que efectivamente esa inversión sea una inversión productiva como debe ser.